Música Ahora vamos a recibir un fuerte aplauso a los padrinos de Pastel, Giselle y Llorano, también un aplauso Vamos a recibir un fuerte aplauso a los padrinos de Brindis, Socorro y Arturo, la familia de Mía, aquí son los padrinos de Brindis Ahora vamos a recibir un fuerte aplauso a los padrinos de Pastel, Giselle y Llorano, también un fuerte aplauso a los padrinos de Brindis Vamos a recibir también un fuerte aplauso a los padrinos de Brindis Queremos que reciba con un fuerte aplauso a Celi y Abel, ellos son la familia Legía, vengan un aplauso Vamos a recibir un fuerte aplauso a los padrinos de Brindis Y muchos fueron y presenciaron en la iglesia